Muy buenas, soy Youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Metaforre Fantasma y Continuables 3. Estamos en el 18 de junio, si compartimos todavía los meses. La cuestión es que tenemos que hacer el tiempo para el día 22 que es el mensaje, así que vamos a ver qué podemos hacer misiones que tenemos. Ver voces de viajeros en solitudos, puedes ver la información sobre la información de los grupos, otros viajeros desde el momento en que completan la misión. Consulta los detalles de una solicitud determinada utilizando el botón para ver la información sobre los combates que se producen durante esa solicitud. Tareas de M.O.R. y Formar. El arquetipo del seador al alcanza nivel 10, el rego 10 debe informar a M.O.R. Vale, ¿qué más? No hay ninguna misión secundaria para hacer. Tareas de M.O.R. no podremos hablar todavía. ¿Podemos ir? Le cuento una tarea pero no se si habrá avanzado algo. No podemos ir. No nos lleva directamente a a de esto. Cuando encontramos el gatete o la figura de aquí que está aquí, me parece, ¿no? de ahí está. Tira la cabeza. Aquí sí la informamos y nos vamos a estar. Vamos a ir a la libretita, vamos a ir a la libretita esa, ¿eh? Has desarrollado el arquetipo del salvador, parece que has completado tu encargo. Cuatro puntos. Imaginación. Muy bien. Tal y como imaginaba, siento que el fulgor repentino ha iluminado lo que permanecía oculto en mi mente. La empección a mayor influencia de tu arquetipo me han permitido recuperar un rango fugaz. Clase de recuerdo. Recuerdo algunas cosas. En el pasado también investigué los arquetipos. ¿Investigabas los arquetipos? Precisamente este poder es el que podría hacer realidad una utopía que presento en mi novela. Y es más posible. Sin embargo, ese rey nepto y noromia en el lado de utopía prohibió por decreto el libro porque porta así el conocimiento que alberga esta biblioteca. Al final, aquí me quedé, en las más estrictas de las reservas, hasta que me acabaron conmigo. Y desde entonces luego sin más compañía que la de mi amigo, felino, plateo, ya había asumido que moriría aquí sin haber salido. Ese temor me hizo asumirme el lleno de investigación para así dejar testigo de que había vivido. Sin embargo, aquello también llegó a un punto muerto. ¿Y entonces apreciiste vosotros? Me habéis ofrecido la oportunidad no solo de volver a investigar, sino de recuperar mi vida. Para seres sinceros, no tenía esperanza alguna. Estaba preparado para rendirme si no había ningún progreso. En el minero de recuperar la memoria me ha convencido. El poder de los arquitectos es la magia original y puedo hacer temblar los cimientos de todo lo que sabemos. Me encargaré de demostrarlo. Creo que haremos un buen equipo. En cuanto a ti, necesitarías un poder suficiente para enfrentarte a Luis. Sigamos investigando para que alcances tu máximo poder ya. Percibo que mor confió un poco más en mi y en mi discapacidad. Rango 2. Es todo de destreza que tengo que coger una o las tres. Luce el coste de mag al formarse arquetipos del linaje del explorador. Aumenten dos las ramones de herencia para habilidades de arquetipos del linaje del explorador. Permite acceder al árbol de arquetipos desde el menú principal. Los arquetipos del linaje del explorador pueden heredar habilidades adicionales gracias a los efectos del talento del bastardo. Al parecer, nutrir los arquetipos hace que se fortalezca el ritmo que te une a la academia. Esto te será útil. Un retalador mágico que permita a los verdores como nosotros compartir nuestra consciencia, aunque estemos separados. Mientras lo lleves contigo podrás estudiar los arquetipos allá donde estés. Cuando hayas completado una investigación te ruego que vengas a verme de inmediato a la academia. Si pulsas sí, mientras estás en el menú principal irás directamente al menú de árbol de arquetipos. Podrás estudiar arquetipos en cualquier momento sin ir a la academia. Tu poder me ayuda a avanzar en mi investigación. Por eso valoro tanto directamente contigo. En el mundo tenemos que ver las cosas desde otra perspectiva. Tu máximo objetivo sería investigar la encarnación heroica de pistolero. Si aún no has adquirido este arquetipo de pistolero, quizás deberías establecer un vínculo con alguien con buenas actitudes tecnológicas. Estoy seguro de que así podrás perfeccionar tus virtudes y de que surgirán otras oportunidades importantes. Para conseguir la fuerza que necesitaré para desafiar a Luis, en el archivago debo estudiar el arquetipo de pistolero. Este objetivo puede completarlo cualquiera. ¡Qué maravilla! Apenas puedo contener mi emoción. Es la primera vez que veo. Hace mucho tiempo que mi mente va a mil por hora. Cuento contigo. Nos da dinerito. Aprende el arquetipo. A ver que encontramos. Tenemos a Will. Sanador. Explorador. Explorador que diga. Explorador nivel 20 para el rango 2. Bueno, no es el rango 2. Es otro nuevo. Mago. Tenemos aquí el sanador. Y este. Y tenemos nivel 20. Conciencia de desbloqueo María 3. Ojo, eh. Va, porque explorador me lo enseñó amor. Y sanador me lo enseñó en María. Vale. No sé si se puede meterle a la salida desde el menú. Sí. Hablo de larquetipo. Vale. Vamos a buscar que hacer. y no, no es que María, si no me saldría el mensajito de María, ahí está el niño ese que es un deseable, pero nada bueno, es el mío siempre igual, malditos, que no es inútil, podría ir, joder, vivir un doctor no duerte, es el del magma, ¿qué podemos hacer? no veo cosas como para activista, a ver, bueno, tú eres el de la tribu de Elda, ¿verdad? ¿has habido alguna experiencia de esa foto durante tu estancia en la ciudad? yo no tenía problemas, qué bueno, dice, esta tribu trata a los Polipurs como Escoria, perderezco a un grupo que prologue la ayuda a aquellas personas cuyas tribus son objeto de odio, ya que estamos presentes fuera del Grand Rap y nos dedicamos a recaudar fondos por la causa, casi nadie se molesta en colaborar con estas causas, así que no hemos recaudado mucho dinero, tengo que tener que pedir solo a una Elda, pero si te apetece contribuir, con 200 rivales más que es venido para sacar a una persona de la miseria, gracias, te prometo que exprimirá el máximo tuvo nativo, qué sorpresa que acentes en una donación, te interesa nuestra labor, te parece bien, te importa que charlamos un rato, contamos con pocos acérrimos a la causa, si es que lo hago correcto, pero la realidad es la desalentadora, no tanto para ayudar a lo que no le falta, pero la noto deprimida, podríamos animarlo un poco, te animo al activista a lo mejor, mi ilocuencia mejora, ¿qué me dices? ¿intentamos animarla? venga, qué bien, pues acompañadme, a los Paripus, los Eugeth, los Mustard y los Elda, nos aborrecen las cenas tribus, tiene unos conocimientos en las habilidades excepcionales, y nos suda imposible encontrar un trabajo normal, sobre todo en la capital real, ¿sabes quién es el verdugo del callejón? ¿no? aunque esas tribus solo les dan trabajos sucios como ese, pero es mejor tener un trabajo que no tener ninguno, los menos afortunados deben elegir entre morirse de hambre o dedicarse a delinquir, bueno, viento, tienen otra opción, dedicarse a experimentar con detonadores, y una de las garantías que se obligan, ¿qué clase de experimentos? ¿qué tal con detonadores es el que consiste? no con vosotros dudáis, bueno, ni yo ni mucha gente, pero os aconsejo que vayáis con cuidado, aunque las detonadores se han convertido en herramientas útiles en el uso común, su fabricación sigue provocando muchas muertes, lo digo porque me consta, aún no cuento con muchos apoyos, y tampoco he tenido la oportunidad de ayudar a mucha gente, el saber que hay personas como vosotros me anima a seguir, me refiero a la gente que no se queda de brazos cruzados ante las injusticias, el mundo seguirá en un lugar, mejor si todo el mundo pensará como vosotros, parece que me apoyo y la animado siento mi herpuencia ha mejorado, vamos tarde, voy ahora a nivel 2 de algo, ¿no es mucho, pero tomar gracias por vuestra ayuda, os agradezco mucho que me hayáis escuchado, hemos intercambiado opiniones muy interesantes, pero ahora siendo hora de volver con los demás, de vuelta a la abeja silenciosa, a ver este hombre bien informado, ah, este es el de, que me iba a decir lo del desierto, ¿no? ¿qué quieres saber? vale, ¿eh? líder del desierto de Tradia, vamos a ver este, esto es lo del bicho, gracias Galica por arreglo de 150, bien, 400, he puesto en el mercado, frente a la gran catalana donde venden hierba roja, la hierba que Fabián usa en uno de sus platos, a veces la hierba roja se produce en la región del pueblo de Fabián, no está muy lejos de gran trat, pero es difícil de conseguir, es que el dueño de puestos solo se le vende a los clientes habituales, si le pide un desconocido, seguirá con las guanas vacías, pero por suerte no es ningún desconocido, tú y yo has bien con Fabián y encima de la cosa, presidente de Grievous, si es lo que estás buscando, no dudes de pedirse al tender, o conviene del gran habitual, y conseguirás un ingrediente de lo más valioso, vale, tampoco nos ha dado locura aquí, María de Estadio, si me pasa lo mismo, ¿no? Si a la cama hay un llanto ahogado en el fondo de la habitación, creo que es mejor que la dejes sola, pero algún día tendremos que hablar con ella, ¿no? ¿En la habitación podemos hacer algo? Un poco de una que rayo ahí, ¿no? Eso me recuerda a la tienda que lo que hablaste en la tienda de detonadores, no dejó de darle vueltas a aquello tan inmato que dijo, bueno, ¿quieres preguntar algo más? ¿Comprobar solicitudes? ¡Ay! ¡Oh! ¡Nado, ¡Nado, Solo les das he露o, no needan, ¡Adiós! ¿Qué es lo que pasa? Si contemos el paisaje un rato más, seguro que mi sabiduría mejora. Vamos. Las calles están abarrotadas. Por al menos no hay tanta gente como en las Ezequias del Rey. Hay muchos nobles en la calle principal y por la gran catedral. Veo, Clemar, Roach e incluso algún que otro isquia. Pero en los callejones abundan los maripús. Imaginen que en eso consiste la división de clases. Desde luego, Elda por aquí. Y la gente no se va a cortar a la hora de decirte cosas horribles cuando te vea. Queda un poco igual. Qué fortaleza. Pero en ningún momento te afecta. No te lo calles entre nosotros. No nos contamos todo. Hay un momento diferente entre las tribus. Pero eso que la gente de este país no quiere lo mismo. Vale, contamos la señoría. Dos puntitos. Te doy a la responsabilidad de los gobernantes. Si aspiras a ser un verdadero soberano. Atesora los conocimientos necesarios para distinguir la verdad de las falsedades. Oye, conquistar que se aprecie requiere esta yesca para entender la pasión de sus seguidores. Venga, mira, casa Gali que llevamos al lado con los viandantes de las tiendas que veíamos. Ahí conociendo, conociendo al pueblo. Si me gustara recién el signo, vamos ajar un día. Otro momento. Ojo. Quieres que hablar con él. Viene a la cabeza Stroll y quizá debería ir hablando con él. Va a pedir a él hablar con el tío que tenía a su pueblo sometido. Vamos a ver. ¡Estú! No deja de pensar en el día de la calamidad. Tengo un problema. Me trata de Marques de Hidra en el terreniciente Grand Trat que mencionó al antiguo sirviente de mi familia el otro día. Dicen que es muy astuto y no ha habido buen sentido. No tengo ni idea de cómo abordarlo. Te acompaño. Gracias. Contar con tu compañero me dará confianza. Es un santista de voto, así que debería estar en la gran catedral. Me han dicho que el Marques de Hidra suele venir por aquí. Mira tú por donde. ¿Esto es el joven conde Strauss, me equivoco? Suena conocerlo, señor Marques, pero ¿cómo sabe quién soy? Hay un alma en el reino que no haya oído los rumores de la tragedia que acondició en Jalia. Dígame, ¿ha venido a orar? En realidad, he venido a verle a usted. Soy consciente de que puede parecer excesivo, pero... Quería pedirle permiso para ocupar algunas viviendas vacías de la capital. Como saben mis compatriotas que huyeron de Jalia, presiden aquí y duermen en las calles. Y en el raso con apenas lo justo por eso mismo, le pido que por favor se plantea ayudar a esta gente de bien. Sugiere que haga una especie de acto de caridad. ¿Y qué me llevo yo a cambiar? Resulta curioso que me haga una petición así. Esta gente ya no son su responsabilidad. Además, la pobreza es una carga que cada uno debe asumir. ¿No le parece? Los atacaron y vienen obligados a huir. ¿Acaso tienen la culpa de no contar con recursos suficientes? El destino se enseñó con ellos y no ha salido adelante. No deberían haberse sobrepuesto a las circunstancias exigiéndose más a sí mismo. Me temo que no estoy obligado a nada. Además, no tiene otros asuntos de lo que va a ocuparse. Y oído que su usted no lo dé cuna. Pero ya que no cuenta ni con sus padres ni sus tierras, ¿qué no le queda nada a lo que aferrarse? Quería plantarse y devolver la gloria a su casa antes que preocuparse por la plebe. Tiene razón en una cosa. He sido innecio por pedirle ayuda. Esto no debería decirlo, ¿eh? ¿Quieres arrendirte? Claro. Dios. Para nada, no te preocupes. Tengo cuerda para raro. Por cierto, ¿de qué me suena su compañero? Es la menor de sus preocupaciones. En fin, le pido disculpas por haberle hecho perder el tiempo hoy. Antes de marcharme, quiero que sepa que sus refugiados no son mi pueblo y que sea cual sea su postura, haré todo lo que esté en mi mano para salvarlo. Está bien, muchacho, sé que puedo parecer duro, pero no creo que no lo rompese su compasión. Sus padres lo abandonan y sus parientes lo rechazan. Queda usted a perceder de la dura realidad de la capital real. Una lástima, la verdad. Se expresa fatal. Será mejor que le perdamos la compostura. Esto no ha terminado todavía. Tranquilo, el estroble. Me siento mucho, Rijif. No he sido capaz de persuadir al marqués de Hedran para que nos ayude. Ya que ni va a ser tarea fácil, me ha despachado diciendo que era una cuestión de representación individual. No pienso consentirlo. No hace falta que se disculpe. Lo que ha hecho ya es más que suficiente. Además, señorito Leo no debe preocuparse por nosotros. Debe centrarse en reconstruir su magnífica casa. La casa de Halitus debería resurgir de la ruina en que se vio sumida por culpa del humano. Si vuelve a su antigua gloria o lleva a la lagún más lejos. Covido que ha vivido con varias familias de nobles, parientes de sus honorables padres, no tiene que haber sido nada fácil. Si me lo permite, señorito, me gustaría que supiera que el deseo de albergamos, todo es que reconstruye su casa. Usa la herencia y... Verdad que te corte, pero ¿qué herencia? No hay nada al respecto cuando destruyeron al pueblo. Ya me lo imaginaba. Dada la conversación del otro día, suponía que no estaba al tanto. Creo que su padre le guardó a un buen recaudo, pero me temo que no sé cómo ni dónde. Ya veo, sí que queda alguna pista. Me imagino que estará en Jalia. ¿Vayamos a investigar? Más o menos, aunque dudo que quedará algo después del incendio. En cualquier caso viajaré solo. ¿De acuerdo? No quiero ponerte a dar palos de ciego. No, iremos juntos. Dudo que encontramos algo entre los sues cómodos. En fin, gracias por lo de hoy, si no llegas a ser o estar presente, dudo que hubiera mantenido la calma. Tengo tanto tiempo huyendo de este hogar de ruinas. Ha llegado la hora de enfrentarse a la realidad. ¿Ayudarías una vez más? Siente a mi lado, no sé si seré capaz de avanzar. Percibo la confianza arraigada en la eternación de Stroll. El orgullo del noble es Thor, guardián y heredero de las virtudes del guerrero. Vuestro ving lo ha hecho florecer una nueva encarnación heroica que entid la ermita. Domina este poder, fortalece vuestra relación y con su fuerza cumple con tu acometido. Guerrero erudito. Grupo U puede instruirse en el arquetipo de Maestro Espadachín. Ahora puedes instruir al arquetipo de Maestro Espadachín y a la Academia a ver qué poderes nuevos te aguardan. Confía en que hallará la herencia de que le dejaron sus padres. Lo único que anhelaban era alegarle una casa digna. ¿Cómo ellos estarían de ver su sagacidad y lo mucho que ha madurado? A pesar de lo joven que es su padre, sobre todo porque es igualito a él en el aspecto. No digno de compararme con mi padre, aún así no dejaré que sus deseos caigan en el olvido. Pero aunque esperes mi regreso. Estro y yo hemos vuelto con los demás. Vamos a ver su arquetipo, solo. Me falta subir el rango de aquí. Bueno, tenemos el 8. Tengo objetos, por eso. Yo no sé dónde está, ¿verdad? Dos de manera heroica o peculiar y no hablar un aroma despeja la pente. Aumenta cierta la experiencia del arquetipo. Los PM en máximos en 2. No voy a lanzar ni uno. Vamos a pasar tiempo con Fabián. Vamos a pasar tiempo con Fabián. No se me ha caído ahí. Se me ha caído ahí. Se me vende. Vamos a charrar otra vez con esta tía Nadie me recuerda a Gálica Si acaso relucir mi desborrante sabiduría nos flacaré ante la gente tan poderosa como esta mujer Ahora sé Anda menudo sorpresa me he llevado contigo Ya sabía yo que Gryus no colaboraría con cualquiera Fantástico, bien, quiero volver de lo que eres capaz Permíteme que vuelva Facilita las cosas ¿Es un buen trabajo? Oh, no es fácil, no es fácil Ahora es el siguiente ¿Tú eres un buen trabajo? ¿Tú eres un buen trabajo? ¿Tú eres un buen trabajo? Es una diferente, es una diferente. Tensis. Lo que tienes que hacer para ti. El apego de la tanda... Si, te��as equationas. El apego de la tanda... El apego de las tanda de las tanda... Y no, sé por eloctrón que la tanda en el cajus. ¿Y que te cuida? Espera... Lo importante... Es muy importante que te cuida. Es una impedición extraña, pero ahora me parece un maltrato con la recompensa y el tesoro. El corredor de Belega. Debo matar a Guttaro desde el corredor de Belega. Seguro que es un formato de gran trat, que suele estar a la abeja de sertero en la calle de los hombros, nos encontramos al respecto. Al dragón no podríamos ir ahora, ¿no? Por el principio. ¿Puedes ir? ¿Puedes ir ya? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? No me deja hablar con el informante. ¿De día podemos hablar con el informante? ¿Muestro el corredor de Belega? ¿No? Seguro que algún informante sabrá algo al respecto. ¿Vale? Vamos a ver, Fabiá. ¿Vale? 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 No sé si te parece imposible contraatacar, limítate a defenderte. La defensa no es una forma de huir, sino de sobrevivir. Por último, haz muchos equipos, muchos enemigos tipo goborno ahí fuera. Te comparten de forma parecida, si queréis enfrentaros a ellas, o dulzadas, espadas y lanzas. Cuando habla de bastones o mazas, se refiere a armas de mago y sanador, lo que habrá al hacer un cambio para estarse seguros. Yo solo digo que allí hay muchos monstruos que hacen palidecer a los de la Gran Catedral. Si vais, mentalizad bien. Esto es lo que sé. No dudéis en volver si sobrevivéis. Traed dinero constante y sonante y cantaréis lo que necesitáis. Vale. Perforaciones. ¿Vamos a viajar de noche? Vale. Pues a casa. Va. Chicos, nos vamos. No sé si de noche me dejarán salir o no. Va, esto. Nada, hay que quedarse. vale, hay algo aquí para pasar la noche y no me voy a poner a mirar no sé si me permitirán otra vez estar mirando la calle y me subirá otra vez la sabiduría vale y me mejora vamos a tener pocos días para hacer esa misión me parece mal también creo que la fe no debería usarse como un arma política pero no ha sido el caso ahora la ciudad es un caos hay que invertir todo el tiempo que tengamos de camino a casa que veamos al lado con los viandantes y las ciencias que veíamos para ahora sí que las pilamos aunque Hulkenberg tenga el ar conmigo nos vamos día 20, digamos dos días y de vuelta vamos vamos voy a ser el rojo oye, voy a ser el rojo las cosas sale un símbolo no sé qué se refiere bien batería nuevo le debes rebaja Abra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un momento, un momento, un momento. Si yo salgo por ahí. Si yo salgo por ahí. Si, pero voy a la iglesia, tío. Salgo el desierto, pero no iré a lo otro. No vamos a encontrar nada. ¿Lo del carruaje de la otra? No hay nada más, ya hay nada más. ¿La llevan? ¿Cómo cojo el carruaje de la tía esta? Quiero ir al corredón de velera. Vale, estamos invitados a nuestro destino en el mapa. Gracias por ver el video de desinformación, se abrirán nuevas zonas en el mapa. Se que no tengan un camino, podrás ir hasta allí. Para comparar cuantos días de viaje tardarás en llegar a tu destino, la selección del mapa y si en el camino no pasa nada, por ningún camino podrías llegar hasta esa misma tarde. Cuando regreses a la ciudad, tu destino se hará hecho de noche. Cuando vuelvas después de afrontar la mazmorra, no podrás hacer nada más. Pero sin duda, tendrías que descansar un poco. Hay inmunidades amenazas fuera de la ciudad, pero confía en tus alegrías y su buena gente es la aventura. Por lo que parece hay mucho que ver en los alrededores de Granada. No estaría de más de entrenar fuera y probarnos para luchar contra Luis. Ya, pero ¿y si vamos aquí? Vamos a volver para el mensaje. Es decir, no pasará nada. Son las reacciones de monstruos de las que nos habló la dueña de la tienda de vernos, ¿verdad? ¿No era la mansión de una familia noble? ¿No crees que hay que darán tesoros y otras personales? De todas formas, hay que derrotar a los monstruos. Ok, le echamos un bajo. Mejor no debería ver mucho, ¿vale? El objetivo es el monstruo del interior. Hay que poder ir y volver el día. ¿Qué me dices? ¿Quieres ir? Vamos. Vale, vamos a salir allá. Entonces, no bajen la guardia hasta que hayamos llegado. Si llegamos y volvemos el mismo día, ¿vale? El escenario de la cruz. La cruz. S기 de la cruz. Este es el lugar que menciona Brigitte. Parece que es un monstruo que se ha asentado aquí. Y a veces se ataca a los transeúntes. No tiene ni idea de que existieran estas ruinas. Oí que era la villa de una importante familia aristocrática, pero parece bastante antigua. Por mi llamativas que sean las ruinas, no deberíamos desviarnos de nuestro objetivo. Bueno, hemos venido a por juntaros. Busquemos el capitulo. Quiero mirar a si eres un tesoro. Cierto, además es bastante grande encontrar un tesoro ahí dentro. Parece algo sin parte improbable. De mejor no desviarse, creo yo. Un lugar en el que así siempre extraña riesgos. Dejo a ti decir el plan de acción, pero sea cual sea, ten cuidado. Para este amor. Wow, con la música. Vamos a grabar, por si acaso. Ceoritas, ¿eh? ¿Tú qué dices? No pensáis entrar ahí dentro. Permite que os dé consejo. Ni se os ocurra. Hace seguida al ver de un ruido dispergundante, un rugido aterrador. Nada parecido a lo que hacen los gobornos. Un rugido que no es de gobornos será un gruntaros. Has dicho gruntaros. Es imposible que pueda vencer al semejante monstruo. Yo he venido por aquí, que me habían comentado que eran gobornos. No merece la pena quedarse así en esta zona. Está ronda por aquí. Igual debería volver a casa. Y vosotros también, si queréis seguir vivos. Uf, si los bultos están temibles, será mejor que nos promuevemos a conciencia. Vale, llamamos a sanadores. Dice que a Pau no le gustan... No le gustan los sanadores. Espero que vamos a cambiarnos el tipo antes de juntarnos al enemigo. Si no, Will. Malva. La única manera que hay es importante. ¿Dónde estará ese dultaros? Voy a echar un vistazo a Andalma un momento. Desde aquí no puedo asegurarlo, pero no parece que ande cerca. Tendremos que andar con el ojo de azor. A partir de ahora ya ha oscurecido. Así que procuremos que no nos pillen por su presión. Esto lo vigilemos en la retaguardia. No importa, ir tú delante. No hay enemigos. Este tío que hace aquí. Y ni me pensé que me atacaría uno de los monstruos tan despegados. Ahí creo que el capricho del destino. ¿No se despegados? ¿Te refieres a los bultaros? No, a los goborros. Derroté enseguida, pero entonces empezaron a aparecer un montón todo tipo de armas. Cuando quise darme cuenta, estaba rodeado de toda clase de goborros. Ahí me tiemblo en las piernas. Solo de pensarlo. Ya me gustaría a mí volver, pero en el pueblo proclamé que no me regresaría hasta que convirtiese en el mismísimo rey aventurero. ¡Ay, puñetas! Hostia, hostia, que chungo esto, ¿no? Aquí sería gente, tío. Donde pelea. ¿No queréis más gobornos? Así que muchos aventuros novatos acuden para poner a prueba su valía. Hay algunos entrenadores del tipo bastón o maza. Hay que ser tonto para ablandir un bastón delante de un goborno. Los gobornos se ponen de los reyes y cuando ven un bastón o una maza serán gobornos, pero no son bastante listos como a desconfiar de quien usa magia poderosa. Nada de bastón ni de mazas, ¿eh? Entonces no podemos recurrir al mago ni al salvador. Los gobornos tienen puntos débiles, son extremadamente débiles al veneno y a la progresis. Alguna flecha turbidora usada para pararle los pies y darle su de golpe. Gracias, no lo temáis. Vale, gracias, buen hombre. Ahí está. O sea, vuelvo a pasar lo mal de este... La... Vale, sí. No pasa, no sabe que es tan fuerte eso de esto. Y él muere de por eso. Y él muere de por eso. Y él muere de por eso. ¡Viva de por eso. No, 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 no. Hola, a ver. Vale, no. Hola, voy a matar. Me mata. Ya no está el sanador, ni lo puedo hacer con el sí. No, no, no. ¡Guau! Sí, sí. Me hagas sobrestirarlo, ¿eh? ¡Azada! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Guau! ¡Más fuerte! ¡Ah! ¡Qué fuerte, tío! ¿Me quitas el build de esto? ¡No vamos, papi! ¡No! 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 ¡Guirá como, yo, pegué nada, pero comöttaste puedas ir. ¡No! ¡New T Veronica! ¡Ssemblée! ¡No! ¡Con fin! ¡No! ¡Si lo siento! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya tenemos que matar el muro de enemigos. Y ya tenemos que matar el muro de enemigos, y ya tenemos que matar el muro de enemigos. Y ya tenemos que matar el muro de enemigos. Y ya tenemos que matar el muro de enemigos. Y ya tenemos que matar el muro de enemigos. Y ya tenemos que matar el muro de enemigos. Y ya tenemos que matar el muro de enemigos. Y ya tenemos que matar el muro de enemigos. Y ya tenemos que matar el muro de enemigos. ¡Gracias! 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 ¡No he hecho tanto daño pesado! ¡Uf! Tiene que tanquear esto, ¿eh? Tiene que tanquear esto. Vamos a matar. Aguantamos los pedos, tío. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos ataques tiene este tío? ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí tengo tres cofres! ¡Suscríbete! ¡Se te viene en un momento! Esa es suficiente la puerta como para que la sugera no va tanto a dar. ¡Ah! ¡Se te vengan y salve! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡A la luz! ¡No hay que ser! ¡A la luz! 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 ¡Ya! ¡A la luz! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Halida! 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 Will está pasando mal, mal ¡Ahí Pan! ¡No Pan no era como era! ¡No que me daba para comer mientras! ¡Halida! ¡No te Maestro... ¡No te Maestro era! ¡No te Maestro, yo veo, ¡Hala de plan! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Hala tío! ¡Estoy lento! ¡Suscríbete! Pero no puedo cambiar a él Explorador y caer esto No, mago y sanador ¡Vamos! ¡Norcon! ¡Fcommido! ¡Pero j 누�ras! ¡Suscríbete! ¡Los enviós ¡La se portfolios as a la sola Ya lo llevo ¡Su vez no! ¡Los 1! esar de que no estuve ¡Irviven! Voy a que eso Oye ¿Si fue? ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Los 1! ¿Dónde va esa? ¿Dónde vas tú? Oh, no, bien ¡Ostia! Ah, me he frenesí ahora Aguanta mucho el pavo, ¿no? A ver, frenesí quizás le quito a más también Va a caer más ¿Hola? Fija, tengo Will, eh ¡Hostia, tía! ¡Esta de la hora! ¡Hostia, aquí no puedo cobrarme! ¡Sí, hago la impresión, para leer! No, no era heredada Seguro, ya no chico ¡Cono, mini yadre! ¡Tataki, kiu! ¡Nocori, skatu! ¡Yosu! 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 Oh, ese es la historia de mi perdió cobrera. Oh, ahí es el área. la ola no se pareció la ola vamos a los cofres y 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 No es de guardia. Dos. Veo. Espera que se muele cosa ahí abajo es donde... Pero eso... Aquí. Vamos, se le ha ditado. Vamos a ir a la Academia. Vamos a usar arquetipos. Hele dar habilidades. Will, como explorador. Tiene Hama. Y me interesa Medi. Vale. No, no es mago, no. Stroll. Tiene guerrero. Tiene heredado un bot. Y Hulkenberg. Caballero tiene heredado un tojo de guerra. ¿Oye? ¿Oye? Hay de letras pero al Guptaros. ¿Todo listo? Vamos. Hostia. Ahí está. Imagino que esos ocultanos. No parece que tengan muchas ganas de irse. No tiene pinta de que quiera escapar. Parece que está acostumbrado a ver gente. Seguro que ha causado más daño del que imaginamos. Y esto es... Hoy no pasa. Vamos a acabar contigo. Creo que eso significa que quiere caña. Me muero de la invasión ya. He vivido bastante. Cuidado. Ya estoy preparada. Ven a por mi monstruo. Te enseñaré a tener mi alabarda. ¡$$$! Seguro me viñoro de la invasión. ¿Y está en una luna la morrida? ¡Todo listo! ¡No hay de detalle! ¡Sú! ¡Activo! ¿Eso, ¿no? ¡Lecho! Enfanten a los enemigos. ¡Vamos a ver! Aumenta el ataque de Hulkenberg. Es muy fuerte, se la carga a ti. Que el ataque de Hulkenberg. Resistir por lo que no se está muera. Ya no se siente. Que el ataque de Hulkenberg. Y el ataque de Hulkenberg. Es decir, que el ataque de Hulkenberg. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la chalada Briner nervioso la chalada carga vuelta al ataque guardia guardia no, guardia de Hulkenberg no otra vez a este guardia de Hulkenberg guardia de Hulkenberg guardia de Hulkenberg bajas de ataque bajas de ataque que porque esto no sabe que esto es decir es que le diga que le diga ir abandonados 助caba perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡¿Quién está aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Quién estáis? ¡Suscríbete! ¡No me puedo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya tiene un Stroll! ¡No puede hacer la caña! Ahí quedaron Resurrección... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! No pasa Lo sacas Termina Noo Le queda una Lo va a huir Sable Lo va a huir Una 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 ¿Qué crees? ¿Hulkendell? ¿Y tú, Will? ¿Tú qué opinas? Bueno, nada con los pelos. La arrogante es una debilidad, conserva esa humildad. Bueno, una victoria es una victoria, solo nos queda llevar esto a la tienda de detonadores. Luego nos pasamos Will, volvamos a la entrada y vamos, ya será de la noche cuando lleguemos a la ciudad. Bueno gente, lo vamos a dejar aquí, en esta parte, y en el siguiente llegaremos a la ciudad, iremos a la mujer esta de la tienda, y le diremos que hemos completado la mazmorra. Espero os haya gustado este vídeo, si habéis dado like, suscribiros al canal para más, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias.